hola muy buenas a todos y aquí estamos en otro vídeo de este y este es el segundo vídeo si no sabéis de qué va el juego pues básicamente es que el protagonista del juego está durmiendo llega un señor oscuro le da un golpe y ya el personaje se despierta en una especie de sótano y con un ordenador con el que habla con nosotros nosotros no manejamos al personaje nosotros sólo hablamos con el personaje pero bueno empecemos capítulo 10 conservatorio en una pistola tenes con una pistola eso es una figura egipcia así chaval osiris y david alberto fau estás ahí acabaré de hacer acabo de hacer dos grandes descubrimientos que mi gran amenaza era una inquietante escultura de tamaño real de algún egipcio anubis he hecho sí es por decir algo pero anubis mitad hombre mitad chacal dios del embalsamiento gobernante del inframundo el guardián de la balanza que me dio el corazón de la muerte para ver si era digno de vivir una vida eterna no sabemos si somos dignos y el arma que no tiene balas como lo sé te preguntarás pues bien déjame decirte algo no he dudado en nada disparar a un extraño como hubiera pensado lo cual es un poco perturbador esta criatura mitad hombre mitad perro es súper chunga no me extrañaría que haya terminado tapar algún rincón del desván y aún hay más sostiene una bandeja y hay en papel con algo escrito a ver que se siente al disparar a alguien cuál es el mensaje que sienta al disparar y no voy a ahondar ahí que dice el mensaje para la meta y eso se ha puesto verde eso es bueno bueno estás maldito y pronto te convertirás en una momia es broma en realidad pone para conseguir ascender es necesario descender antes que bien tan útil como los demás básicamente dice que estoy jodido una especie de caja cerrada y un mensaje de aviso diciendo que siga escarbando en la mierda de abajo probablemente está andando esté andando en círculos y hay alguien que se está partiendo la caja mientras me observa intentando dar significado a todo este sin sentido tanta basura y nada que valga la pena o que tenga significado la historia de mi vida podemos ir al tejado o bajar a ver si estás en un desván deberías estar cerca del tejado busca si hay alguna otra salida igual nos matamos si nos caemos por ahí pero vamos a intentarlo el mensaje nos dice que bajemos pero no sé yo si es lo mejor claro bien pensado la luz que hay no es suficiente para ver todo el desván por lo que no puedo ver si hay alguna porque me quitan tan rápido de alguna salida vamos o una linterna la caja oculta cuando se jugara al fornite pv no lo sé adivina he encontrado algo útil en este cementerio de recuerdos una fantástica linterna que iluminará el camino a mi salvación al encenderla la luz se ha mostrado directamente una pequeña entrada una pequeña una puerta una pequeña puerta prácticamente escondida detrás de todas estas cajas pues vamos la ventana no pues vamos que abra mira cada salida como si fuera una entrada a otro sitio lo que significa ábrela vamos a ver oh vale me ha subido todo de él vale tenemos el nivel de confianza más alto del mundo somos colegas hey bro aunque podría ser como mínimo no está en casa podría ser peor no podría estar muerto ahora por lo menos te tengo a ti para por qué me lo quitan tan rápido por lo menos nos tiene a nosotros para darle ánimos ahí estás haciendo un buen trabajo es la de coralline caralline hey macetas qué caso ostia cómo mola eso ese que desvane ahí en el tejado mola un huevo ejen maría santísima yo hubiera hecho ostia puta acabo de encontrar un invernadero increíble lleno de plantas y flores que aún queda que aún está un poco hecho añicos aunque está un poco hecho añicos tomará un montón viendo las estrellas ahí arriba eh hay dos plantas que están vivas y al final reverdecerán todas eh esto es una planta carnívora lo tengo que decir que me ha levantado un poco el ánimo es un invernadero de cristal con la estructura de madera lo ilumina la luz de la luna precioso hay alguna planta aún viva y hermosa como si las acabaran de plantar y arreglar una es claramente una planta carnívora tiene moscas enganchadas y la otra parece una petunia hay incluso algún sauce anémonas y otras de las cuales no tengo ni la más remota idea del nombre hay algo pegado a la planta carnívora y a la petunia la carnívora representa el... no sé pisotear a los demás para sobresistir no sé la petunia es más bonita ¿no? la planta carnívora es una trampa para las moscas y para ti no la toques y echa un vistazo a la petunia mejor oh... vale otro desvío de camino parece una flor arrancada no hace más de 10 segundos es la joya del jardín aunque nunca me gustan las petunias pero queda bien decirlo en voz alta flor contradictoria enfado resentimiento deseo de estar con alguien símbolo de no perder la esperanza nombre aborigen tabaco que no da buen humo jajaja eso de lo que representa la petunia el que representará cada uno una cosa ¿no? no tiene por qué representar lo mismo para todos petunia supongo que eso es lo que pasa con las flores el sentido común nos dice que nos hacen felices incluso las que nunca nos gustaban ¿puedo sentir aire fresco en mis pulmones? parece que hace una eternidad desde la última vez salgo fuera hola vicio hola buenas espera un momento esto es increíble estoy en el tejado bajo un cielo precioso sigo adelante pero no puedo ver mucho es demasiado oscuro disfruta del aire o sea no sigas avanzando porque te vas a caer del tejado y te vas a matar pero disfruta del aire fresco para minutos porque sabes que tienes que volver a abrir esa caja relájate lo estoy disfrutando por primera vez desde hace un montón nunca pensé que podría estar tan bien no 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 avances no avances he dicho que disfrutes no que avances eh la luz se hizo la luz la luz de la esperanza vuelve a nosotros hola me perdí algo pues todo el directo obviamente la luna que está en cuarto creciente como sabes que es creciente y que no es creciente si está así es osea si forma una D es creciente si forma una C es decreciente es al revés vuelvo para atrás y voy a seguir las órdenes de la cabeza de perro voy para abajo te lo digo cuando llegue osea hablo contigo cuando llegue abajo y porque no sigues andando a ver que hay por ahí ve con cuidadito palpando el suelo de no matarte pero si estabas fuera ya a la luz de la luz habías salido habías salido y ahora vuelves para adentro porque aún no hay cosas que solucionar no miras el chat tanto disfruta el juego hombre miro el chat pues cuando está el tío avanzando por ahí que es este juego que te lo explican en el chat lo digo porque yo lo explico muchas veces weeeh ostia como van a ese tobogán yo quiero una casa así chaval pero en el chat te lo explican más o menos no ahora es el de los ladrillos el de los ladrillos creo que era una locura total también el puzzle este por lo que he visto hay mucha gente que no tiene ni puta idea de cómo se hace yo entre ellos prueba la ventana tal guay ábrela 77% de los usuarios incluido tú les gustan las cosas fáciles si una puerta se abre vayamos por la puerta claro para que complicarse la vida si hay una solución fácil y una difícil pruébala fácil capítulo 11 muralis el muro eh ahí estamos recordando nuestra habitación eh eso son fotos ah dibujos o no son son dibujos o fotos claro que pixel aún no se sabe eh colega me recibes parece que estoy a punto de descubrir las catacumbas de este lugar teniendo en cuenta lo que pude ver parece una tarea bastante chunga pero aquí estoy siguiendo órdenes de objetos inanimados y bellas flores condenado a bajar y encontrar cosas que pueden ayudarme a abrir este pequeño artilugio que encontré que puede contener algo tan útil como el primer rizo cortado a alguien o una secreta cinta porno doméstica en cualquier caso tengo que buscar en este lado opaco de la vida agarrarme un poco de esperanza que aún me queda de encontrar algo que pueda inclinar la balanza a mi favor y lo esencial el tiempo se agota hablamos pronto o eso espero no 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 yo no 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 paseando como peor por su casa. En la mitología grecorromana el pavo real simboliza la búsqueda del cielo y los ojos de las estrellas. En el hinduismo representa la benevolencia, la paciencia, la bondad, la compasión y la buena suerte. En la espiritualidad asiática es un emblema de amor, vigilancia compasiva, buena voluntad nutritiva y bondadosa. En Babilonia y Persia es visto como un guardián de la realeza. En el cristalismo representa la vigilancia pasiva, la resurrección, la renovación y la inmortalidad. Claro que sí, un pavo es todo eso. En Stay parece el compañero de Hampty Dumpty. ¿Ya lo hiciste? Sí. Hombre, ya te digo que eso si no sabes la solución no lo haces ni de coña. O por lo menos no sabiendo lo que haces. La pluma para los nativos americanos representa la ascensión y la evolución espiritual a un plano superior llevado por los chamanes para simbolizar su comunicación con el espíritu y expresar su sabiduría celestial. Los celtas druidas llevaban la pluma en sus ornamentadas túnicas puesto que en ceremonias para invocar a los dioses del cielo y obtener conocimiento del reino celestial, los egipcios creían que las plumas también simbolizaban dioses del cielo. En el cristianismo las plumas representaban virtudes. ¿Qué es más pesado? ¿Un kilo de plumas o un kilo de plomo? Pesa lo mismo. Un kilo es un kilo. Sí, te lo juro que todo esto que te digo es verdad. Lo conseguí, sigo pipito y coleando y tan judidamente cansado. Los que tenían dos lecitas máximo podía tocar dos que no tenían, aunque ya lo hiciste. Sí, pero aún así no es nada lógico porque luego pues hay varias cosas que se pueden hacer ahí que encajan y luego no... ¡Abajo! ¿Esto qué es? ¿Una estación de bomberos? En la nevera sí que he visto una imagen que sale que se electrocuta en la nevera, así que la nevera no la voy a tocar. Vale, ya tenemos que esperar aquí. A ver qué encuentra por aquí. Más puertas, más sótanos, más muerte y destrucción. Pero a culpa que no veas un kilo de plumas ya te digo. Tocando ahí. Lo que no entiendo es el chat del juego. ¿Cuál de los dos que habla es el protagonista? El personaje este no somos nosotros. Nosotros solo le respondemos algunas cosas. Pero el chat habla este que no lo manejamos nosotros. Es el protagonista del juego, pero no lo manejamos nosotros. Nosotros solo interactuamos con él en los... En el chat diciendo algunas respuestas porque él habla con nosotros. Toma, patada. Y en los puzles que los hacemos nosotros. Nosotros somos unos espectadores. Bueno. Sí, es largo y duro. Muy bien. Esto no lo podemos pasar, así que nos tenemos que tragar a ver. No, no lo podemos pasar, así que nos tenemos que tragar a ver. No, no lo podemos pasar. 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 Eh, hay un esto de ajedrez Capítulo 12 Culinae Culinae es Relativo a la cocina O al culito Ah Dios mío parece que he llegado al núcleo de este lugar En otras palabras, la cocina Joder Aunque esto parece ciertamente pesadilla en la cocina Y no me refiero al programa de televisión del tipo rubio que hice Joder, cada dos segundos Están mirando alrededor A futuros puzzles no ves la solución Solo presta atención a las pistas del chat En las pistas del chat cada uno me dice una cosa Alguno tendría razón, pero uno en razón y otros 20 que me dicen otra cosa Pues al final No sale En muchos juegos pasa eso, cada uno te dice una cosa Y al final es Alguno te dice la verdad, pero tienes otros que te dicen lo que ellos piensan Y no, no se puede La verdad es que podría decirte que este sitio tiene la iluminación ambiental De una cosa, de una casa de apio De opio Sin embargo, he pasado de estar sellado de una simple habitación A poder acceder a otras áreas De lo que parece ser una casa abandonada Cuchillo, no, no, la ves de cuchillos de cocina ¿Alguna idea sobre el dueño? A ver Uh, nos da confianza ahí de todo Ni uno de momento No tenemos O sea, no sabe quién puede ser el dueño O que alguna idea de lo que es Todavía le estoy dando vueltas a mis antiguos pacientes Tuve uno que fue realmente complicado Casi mató a un amigo por una discusión absurda Era un hombre excepcionalmente brillante Pero esa clase de personas se dedican a pontificar Y nunca discuten Si se trata de él, estoy jodido Pero no hay nada como revisar los cajones de alguien Para conocer todos sus secretos sucios Cada habitación representa a uno de sus pacientes, creo Veamos un viejo y oxidado cuchillo Y una espátula de silicona Espera un momento Mientras busco uno de esos espirilizadores No sé lo que es eso Empiezo a estar de bajona De hecho, bajona Cada vez que miro a la nevera Me ruge el estómago Me siento débil Mis pinas tiemblan Mis pinas están empapados en sudor De verdad, necesito gasolina Siempre quiere que el estar bajo presión extrema Eliminaría por completo mi apetito Pero parece que mi cuerpo funciona precisamente al revés Buscar comida no Porque ya he visto una imagen Que sale como electrocutándose Que, o sea, si voy a la nevera me moriré Encuentro una salida Comprueba la nevera no Comprueba la nevera no Busca comida en otro sitio A ver Tiene que haber algo por ahí que no caduque Busca comida Pero es que no la busque en la nevera Que no la busque en la nevera Puede resultar provechoso para otros temas A ver Con el descubrimiento de puertos Trampas Armas de defensa propia Y por supuesto Tente en pies Total como dice el refrán Dos pájaros de un tiro No, 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 no Primero la nevera No, no, no Voy a morir Es la única opción que tengo aquí Va a morir No estoy seguro de que sea una decisión muy inteligente Suele echar un buen vistazo a la nevera Y aunque está enchufada Y aunque está enchufada No significa que sea Que sea lo que sea Que sea lo que sea que hay dentro No haya pasado la fecha de caducidad Y por tanto Dando vida de sus propias colonias Todo podría estar tan ranci y podrido Que podría cobrar vida Y querer comerme a mí Estoy empezando a hartarme De escenarios pútridos en este manicomio Y además Debería saber a estas alturas Que los espacios pequeños en esta casa De ingestionarse con precaución ¿Estás seguro de que es una buena opción? No, no Muérete de hambre Ok, si te vas a poner quisquilloso Teniendo en cuenta la falta de opciones que tienes Me va a llevar Le voy a caer mal Pero no quiero que muera Alguien está ignorando la capacidad humana De sobrevivir largos periodos de tiempo sin substancia Por mi propio bien Mejor encuentro una salida Antes de que llegue ese momento Pero no quiero que penses que soy quisquilloso Tus deseos son órdenes Incluso si requieren pillar la salmonela Y micotoxinas al mismo tiempo No, 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 no No, no, buscar una salida No, no, no Había un charco y se muere Pero si te he dicho que te vayas Stonehanks en esta casa es una ruina ¿Esto qué es? Ah, no Ah, no Sí, 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 sí Reiniciar capítulo 12 Stay Sí, señor Sí, señor Kulinae Venga, sal Fuera, largo A ver Esto no lo puedo pasar ahora En otras palabras La cocina Vale, pues ahora La siguiente opción Tiene que ser fuera de la nevera No hay otra cosa que cause destrucción aquí Almarios podridos La nevera requimen por un sueño Y una mesa por una especie de juego de mesa Que mezcla ajedrez con Jumanji Lo siento por todas las referencias cinematográficas A veces es más fácil describirlo con detalle Soy perro Y acabo de pisar Espero sea un charco de agua Descalzo, claro Y es sangre La verdad es que podría decirte Este sitio de eliminación a mitad De una casa de opio Vale, esto ya sí que Es lo de antes ¿Alguna idea sobre el dueño? Aquí tengo que poner entonces Ah, no, sí Alguna idea sobre el dueño No puedo clicar aquí Para que pase esto más rápido Vale, aquí habla del paciente Con la discusión absurda Esto me recuerda a la película Identity Si no la has visto Peliculón No tiene nada que ver con esto Pero me ha recordado una cosa La película Identity Brutal No, la película Es la película de Tom Cusack John Cusack Tom? John Cusack Buenísima No comas Busca una salida Encuentra una salida Comprar la nevera No, encuentra una salida Canaliza tu ansiedad Hacia encontrar una salida Con daros otro directo Del DLC del juego Que me perdí el otro No lo sé Igual ahora lo continuamos Acabo este capítulo Igual empiezo O sea, continúo con lo otro Centraré mi ansiedad En otra cosa Seréis mi propiedad Mi prioridad Número uno Aunque comer algo Seguramente ayudará un montón Busca los armarios Busca los armarios A ver Ha salido una rata Y se lo come Busco los armarios En su lugar Por aquí Por allí Nada Pues encima de la mesa Mira la traducción ¿Qué tipo de lugar es este? Ni siquiera una caja De cereales reblandecidos O una lata de alubias Los cereales reblandecidos Son lo peor Cuando pierden su punto crujiente Ya no hay vuelta atrás Podría hablar de muchos Otros temas interesantes Pero no lo haré Primero necesito comer algo En serio Y creo que estoy empezando A tener alucinaciones Del hambre que tengo Pizza a domicilio Un poquito de humor Telefono de un local De pizza a domicilio Hombre, no sabemos Donde estamos Así que no podemos decirle Donde nos lo trae ¿Por qué dos micas? Porque utilizo dos computadores Hard to explain Ojalá pudiera Oír el glúseo Sonido del timbre Tal si igual Aparece un repartido Con una pizza calentita Con pepperoni Un extra de queso Y más afina Joder Que a mí me he entrado Solo de oírlo Bueno, aquí está el ajedrez Hostia, otro puzzle ¿Qué tenemos que ganar? Ah, que tenemos que Esto lo tenemos que mover Hacia aquí Este Hacia arriba ¿No? Tenemos que hacer Como una línea Hacia allá Ah, este lo puedo mover Ese ya está mirando Esto lo tengo que dar la vuelta Tengo que llegar a su rey ¿No? Y esto hacia donde es Hacia allí Este hacia allí Y este Hacia allí Ya está Ya ha llegado su rey ¿Y ahora qué? O tengo que dejarme un hueco Vale, lo puedo mover No, este no lo puedo mover Hostia, ¿y aquí qué hay que hacer? Este lo puedo Ah, este lo puedo Ah, no No lo puedo matar Ah, no, esto es un alfil Ah No El alfil mata en diagonal Pero no No lo puedo matar Hombre, este realmente El caballo sí que podría hacer Pero no Que tengo que hacer Un círculo Con todos los personajes Para llegar hasta El otro A ver, un momento Por aquí No, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que hacer un círculo Que estén A ver No, ¿y ahora por aquí a la derecha? ¿Este cómo se hace? Fíjate en los símbolos De las piezas verdes ¿Qué? ¿Qué es eso? Este tiene un símbolo ahí Este no tiene nada Porque está de perfil Que formará un infinito Ah, tengo que hacer un Tengo que hacer un infinito Pero me suelan piezas Gíralo hasta que se ilumine la base Esto está aquí Esto no se gira Ah, ahí sí que se gira Y ese ya está Ah, vale ¿Cada uno mira hacia un lado? A ver Este mira hacia abajo Que tengo que llegar Hasta el rey Este mira hacia abajo Hacia la derecha Ah, este hacia abajo Nada, lo aparto Que tengo que llevarlos Hasta el rey Que lleguen hasta el rey Compara y agrupa Los símbolos En las zonas amarillas Compara y agrupa Los símbolos Ah, vale Este tiene este símbolo Vale, este tiene que ir Con este símbolo Que es el de abajo Ah, no, no Pero no es igual No, no es igual Este, este tiene que ir aquí Este tiene que ir aquí también Sí Este aquí también O tengo que meter A todos los que tienen El mismo símbolo En el mismo sitio Este va En otro sitio Ese es Este de aquí ¿Es eso? Meterlos ahí Cuando esté iluminado Ponlo en el grupo Que mira hacia ese lado En el grupo Que mira hacia ese lado Ah, vale Luego una vez colocados Tengo que hacer que se iluminen ¿Es eso? Está complicado aquí el tema A ver, este ¿Qué símbolo tiene? Ah Ese es el símbolo de ¿De cuál? No lo sé Este es el símbolo De aquí arriba Ah, y se vuelve verde Ah, vale Ese está bien colocado ahí Si se vuelve verde Está bien colocado O sea que este tiene que estar En otro sitio Ah, el elefante No Está verde Tendría que ver ahora Donde se coloca Ah, ahí Tengo que hacer que se queden Todos en verde ¿Es? Los que miran hacia el lado derecho Ponlo los del izquierdo Y el amarillo Los que miran a la derecha Tienes que ponerlos a la izquierda amarilla Los que miran hacia arriba Tienes que ponerlos abajo Y así sucesivamente Vale Este mira hacia abajo O sea que lo tengo que poner arriba No Ah, espérate Ah, no Este está mirando hacia arriba O sea, tengo que ponerlo abajo Ahí Este está mirando hacia Frente A la derecha Ahí Este está mirando hacia abajo Uh, yeah Y lo del simbolito Tampoco No entiendo demasiado Lo del simbolito Entonces Este está mirando abajo No A ver Ahí Y este está mirando Arriba Este mira hacia arriba Ahí No sé Es un poco raro todo esto Todos tienen que quedar verdes Sí Este mira hacia la derecha Y aquí Mira, justo está bien Este hacia la derecha También está bien ahí Este hacia abajo Este hacia abajo Vale Bueno, sí Realmente hay que colocarlos Como un ajedrez Este Aquí El caballo Tendrá que ir Entonces Aquí Efectivamente A la derecha No, el alfil Va aquí Otro mira a la derecha Otro mira a la derecha Ahí Para arriba Allá Rayoteman Rayoteman Ese ahí Madre mía No, no Ese ahí Y ahora qué Ya está Qué rayote ¿Cuántas tamas te ven? Vicio Creo que ahora O siempre pocas En general Cosas de videojuegos Suele ser entre un 10 y un 15% De público femenino Pero en mi canal Y en cualquiera En general Lo siento Me imagino que cuando tienes La mente ocupada Te olvidas de comer Así que he intentado resolver El juego de Jumanji Y ha aparecido algo No te preocupes Ningún cazador loco Solo un pomo de puerta raro A ver Todo lo que hay Esta pieza Es como un maldito rompecabezas Y si al final falta una pieza No, no No hay que ser pesimistas Supongo que responde a la puerta Dentro de la cocina Busca una puerta Ajá Miro alrededor Y todo lo que veo Son armarios rotos Una vieja nevera Y creo que veo algo Detrás de los armarios Esta cocina La visitó el demonio De Tasmania Está toda desordenada Aún he tenido la suerte De ver lo que parece ser Una puerta Ajá Oh, ya te digo ¡Galletas! Galletas de la suerte ¿Estamos en un restaurante chino? A ver Algunas ideas El sueño tal 84% Los usuarios Incluido tú ¿Por qué te interesa Tanto saber Quien es el proprietario De la casa Para ir contando Pestas de cómo trata A Quinn Y cómo cuida la casa? No, pues a ver Alguna pista Básicamente Capítulo 13 Fortuna Vamos a dejar el directo por aquí Ahora voy a seguir En el Kindocom Deliverance A ver si continuamos La construcción De nuestro pueblo Así que nada Voy a dejar el directo por aquí No os veáis Porque en dos minutos vuelvo ¡Nos vemos! Y hasta que va a llegar este vídeo Si os ha gustado Dadle a like Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah ¡Nos vemos!